Y esta es una buena noticia. El pago de los impuestos en Medellín puede hacerse desde ahora por Internet. La Alcaldía habilitó en su página web un link para que los ciudadanos ingresen sus datos personales y paguen sus obligaciones tributarias con tarjetas de crédito y débito. La idea es que las personas no deban hacer largas filas para este trámite, sino que lo hagan desde sus hogares y oficinas con un solo clic. El Internet se convierte cada día en un mejor aliado de los ciudadanos al evitarles eternas filas y congestiones. Muestra de ello es que desde ahora por la página web www.medellín.gov.co se puede pagar el impuesto predial o el de industria y comercio. Solo se debe ingresar por este botón y digitar los datos personales. Hemos tenido ya en el mes de diciembre, si mal no lo recuerdo, más o menos 1.300 pagos ya se han hecho sin ningún tipo de problema. Si aún no está registrado debe dar clic en este link y proporcionar los datos personales. Una clave le llegará el correo electrónico personal con la cual podrá ingresar al portal. No tiene ningún costo, es un tema que es totalmente gratuito para el ciudadano. Segundo que todo, nos basamos en la más alta tecnología, sistemas de inscripción de 256 bits, que nos da total confiabilidad para el ciudadano de que no van a tener ningún tipo de problema con esto. El pago oportuno de estos impuestos beneficia el bolsillo tanto del ciudadano como a Medellín, pues evita sanciones por retrasos y permite el desarrollo de obras de infraestructura y la inversión social.